Se va yendo la tarde lentamente, le dando paso a la noche con esta cuarto de luna. Hoy es martes 10 de abril de 2024, con una nube muy cargada que está posada sobre Tierra Blanca. En este inicio de la noche, porque la tarde se va yendo, con el Villanueva Belén, con más de 60 años transportando la comunidad de Siloé del Oriente y del Oriente a Siloé. Hoy, miércoles 10 de abril de 2024, en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la avenida de Siloé. Ventimos, hoy es miércoles 10 de abril de 2024, los picos de la cordillera occidental, todavía la tarde se dibuja allá en el fondo, con estas nubes cargadas de mucha agua. En este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la avenida de Siloé, desde el puente peatonal de Los Bomberos, puente peatonal de la avenida de Los Cerros. Hoy, repetimos, es 10 de abril. Los saludamos a todas, todas y todes, desde el puente peatonal de la avenida de Los Cerros, o puente peatonal de Los Bomberos, con esta nube cargada sobre la estación del cable de Tierra Blanca, cargada de mucha agua, en una noche que parece que va a llover. Esta hermosura de panorámica de la estrella de Siloé, que ilumiró por primera vez el 17 de diciembre de 1973, y nosotros continuamos en este anochecer acá en la ciudad de Cali, especialmente en la avenida de Siloé. Estamos desde el puente peatonal de la avenida de Los Cerros, en esta nueva noche acá en la ciudad de Cali, especialmente en Siloé, con el cable aéreo de Siloé operando de forma normal. Energía normal, acudito normal. Los picos de la cordillera occidental, ahí se ven los viajes del día, en este nuevo anochecer visto desde el puente peatonal de la avenida de Los Cerros. El Cerro de la Virgen de Guadalupe, ya se ve, se está oscureciendo ya. Este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la avenida de Siloé. Hoy miércoles 10 de agosto de 2024, es un nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la avenida de Siloé. Repetimos, una temperatura de 22 grados centígrados, bastante viento, viento frío, con amenaza de lluvia. En este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la avenida de Siloé. Así se va la tarde y le van dos pasos a la noche, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la montaña mágica de Siloé. Fuerte viento que azota a la montaña mágica de Siloé. Y al fondo, la cordillera occidental, en este nuevo anochecer con la glorieta Siloé visible. Los bomberos a un lado, en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, con el eléctrico personaje de Siloé, que se va a subir al puente. A ver, y nosotros continuamos en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la avenida de Siloé. Bueno, seguiremos con más videos para ustedes mañana, jueves 11 de abril de 2024. Pero si llueve y se presenta algún entorno de riesgo físico acá en la comuna 20 de Santiago de Cali, haremos un informe especial para todos ustedes. Con el mirador de Yo amo a Siloé, con el cable operando de forma normal, hemos hecho este nuevo anochecer, el inicio de esta nueva noche de hoy miércoles 10 de abril de 2024. Chao, chao, cuídese mucho, nos vemos mañana con más videos. Nos dejamos con el tráfico, con la movilidad, la gente se mueve en bicicletas, en motos, en particulares en taxis. Unos entran hacia Siloé, otros pasan derecho hacia el sur. En esta nueva noche de hoy, 10 de abril de 2024, desde el puente peatonal de la avenida Los Cerros, energía normal, acuditos normal, cataridad normal, el cable operando de forma normal. Chao, chao, nos vemos mañana.